Si en mitad de la noche Sientes que la ciudad Se convierte en una gran caldera De caliente alquitra Y te hierven las venas Si se palpa en el aire Esa electricidad Que te pone a mover sin querer Los dos pulos y ves Que se te van las piernas Descontrolate Ven, no dudes más Ven, ya Pon a bailar Tu cuerpo al ritmo de la noche sal Pon a bailar Tu cuerpo flota, déjate llevar Todo cambiará Si las viejas heridas Vuelven hoy a sangrar Y al llegar a casa la fatiga Te propone rumiar Una pelea aburrida Y que no, que no es bueno estar solo Ahora Tienes que despegar El trasero del estúpido Mega plan de sofá Pizza, fútbol y chelas Descontrolate Si la noche es mal Si la noche es mal Pon a bailar Tu cuerpo al ritmo de la noche sal Pon a bailar Tu cuerpo flota, déjate llevar Todo cambiará Todo cambiará Todo cambiará Todo cambiará Tu cuerpo flota Tu cuerpo flota Tu cuerpo flota, déjate llevar Tu cuerpo flota, déjate llevar Todo cambiará Al ritmo de la noche Al ritmo de la noche Al ritmo de la noche Give it to me, baby! Come on! Al ritmo de... Al ritmo de la noche La noche, si Al ritmo de la noche Come on! Pon a bailar Tu cuerpo al ritmo de la noche Sarà Pon a bailar Tu cuerpo corta deja te llevar Todo cambiará